El candidato presidencial Germán Vargas Lleras llegó a la ciudad de Cartagena para presentar su sexta propuesta, la cual está enfocada en el turismo y ante empresarios de la ciudad de este sector, se comprometió con sacar adelante unos tres importantes proyectos para el desarrollo de nuestra ciudad. Llegó la hora, llegó la hora de construir la avenida El Bicentenario. El Bicentenario es inaplazable y llegó la hora también de desarrollar ese gran proyecto, ese nuevo polo de desarrollo urbanístico que sería el lote de la base naval, que en un 25% estaría destinado a la movilidad. De manera que si por acá intervenimos con la avenida Bicentenario y por allá desarrollamos el proyecto de la base naval, le estaríamos dando movilidad, estaríamos recuperando las playas, el problema de erosión costera. Esas son las dos grandes obras, además de terminar la de la Ciénaga de la Virgen, que le faltan 10 kilómetros, a las cuales yo me comprometería con la ciudad de Cartagena. El candidato también informó que busca impulsar la construcción de un nuevo aeropuerto para Cartagena, que esté ubicado en la vía de Bayunca, la cual tendría doble calzada. ¿Cómo es posible que esta ciudad no cuente aún con un aeropuerto que tenga posiciones de contacto? La propuesta que se ha venido formulando para el traslado del actual aeropuerto al territorio de Bayunca es una propuesta muy interesante. El objetivo de este candidato es que hayan 10 millones de turistas extranjeros y 800 mil nuevos puestos de trabajo en el sector del turismo. La gran apuesta que tiene este país, entre otras, es el crecimiento del sector turismo. Pocos colombianos saben que en el último año recibimos 5 mil millones de dólares por concepto del turismo en Colombia. Nos visitaron 5 millones de personas. El potencial que tenemos es enorme. Podríamos llegar en 4 años a tener 10 millones de visitas, elevar los ingresos por concepto del sector turismo a 10 mil millones de dólares y generar 800 mil nuevos empleos, siempre que adoptemos políticas en materia de formalización, política de cielos abiertos, formalización hotelera, promoción en el exterior. Entre otras propuestas que incluye su programa de gobierno, se encuentra en la creación del Ministerio de Turismo para la elaboración y ejecución de la política de desarrollo del sector y la supervisión de su cumplimiento. En total son 25 las propuestas que tiene este candidato presidencial. Les informó Sandra Echenique para el canal CNC, el canal de nuestra gente.